¿Cuál es mi siesto de decir? Estoy cansada de escuchar a Morat. Por favor, ya basta. Esto no es una celebración de cumpleaños normal. Que cumplió 18 años, que ya soy mayor de edad, que ya tengo permiso, pasé todo lo que sé. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Ana Gustamante, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. El edificio de Daniel Novoa, sí. Universidad Privada le pone el nombre del presi a su edificio una semana después de que le quite presupuesto a las universidades públicas. Seguro no tiene nada que ver. El horror de Gaza escala. Israel acepta haber sido autor de un ataque mortal a palestinos mientras esperaban comida. No tenemos paz, hermano. Y menos paz vamos a tener después. La presidenta de la Comisión Europea manda a todos los países de Europa a prepararse para la guerra. Y si no es la guerra, algo me dice que los plásticos no son buenos. Estudio hay a que todos los fetos analizados tienen microplásticos en su sistema. La educación. Esa hermosa construcción que nos ha permitido letrarnos, creando un sistema que permite ilustrar al ser humano, haciéndolo crecer en distintas ramas de la ciencia, la cultura y las artes, para construir una mejor sociedad. Bueno, eso hasta que viene el gobierno y le quita el presupuesto, por ejemplo. La semana pasada, el gobierno de Daniel Novoa presentó la proforma presupuestaria en la que se mostró una disminución del 0,27% del presupuesto otorgado para las universidades públicas y cofinanciadas. Aunque después el gobierno saliera a decir que no hay tal reducción. No obstante, el contexto se pone curioso cuando una universidad privada en Ambato decidió, en este contexto, darle un doctorado honoris causa. Novoa Azzin, presidente constitucional de la República del Ecuador. Así es. Pero eso no es todo. También le pusieron su nombre a un edificio. Así es. Ahora hay estudiantes que van a recibir clases en el edificio. Daniel Novoa. Qué cosas. ¡Eso es trampa! Pero la mejor imagen del día de ayer fue esta. En la que el Dani encara fuertemente a un muñeco de plástico que nos representa a todos nosotros. Pero menos mal, el muñeco solo es estático y no lo hicieron hablar diciendo alguna cosa sin sentido. Bienvenido, señor presidente. Es un placer conocerlo. Y con el gimnasio. Y con el gimnasio. Pero quisiéramos tener mejores noticias, pero el mundo no hace nada más que lanzarnos puñetazos de malas noticias y horrores a cada rato. Tengo malas noticias. ¡Malas noticias! Hoy el Estado de Israel se hizo responsable de un horroroso ataque a palestinos en Gaza. El ataque agarra un matiz aún peor cuando se reveló que el ataque fue a civiles desarmados que estaban esperando comida. El Ministerio de Sanidad, Gazatí, afirma que más de 100 personas han fallecido. Hamas, que gobierna de facto Gaza desde el 2007, ha amenazado esta tarde con detener las negociaciones que se desarrollan en Qatar para una tregua en el enclave palestino por la muerte de estas personas. Lo peor, la comunidad internacional está haciendo lo mismo de siempre. Nada. Nada. Pero la cuestión de la paz se ve más lejana todavía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo cosas que seguramente nos debe dar esperanzas, ¿cierto? Y los riesgos de la guerra no deberían ser desplazados, pero deberían ser preparados. A caramba, para variar, el riesgo de una tercera guerra mundial crece exponencialmente y yo todavía no termino mi carrera universitaria. Ya mejor que desaparezca la sociedad, así me dedico a entrenar para que esta realidad distópica que se viene no me agarre desprevenida. Después de todo, en esto del periodismo, ¿tengo futuro en un contexto de guerra? El futuro que siempre había estado tan claro para mí se había convertido en una carretera oscura. En todo caso, toque respirar y encomendarse. Pero si no es el riesgo de un holocausto nuclear o el reloj del fin del mundo llegando a cerca de la medianoche, son los plásticos. ¿Cómo te espere? Resulta que un estudio de la Universidad de Nuevo México, en el que se analiza el rastro de microplásticos en el planeta, analizó a 62 tejidos de placentas y encontró rastros de microplásticos en todos ellos. No, no, no. Ya una vez reinicien a la humanidad como tal. En estos momentos estamos caminos a tener la misma cantidad de plásticos que una Kardashian, pero sin ninguno de los beneficios estéticos. Muchachos, asustense. Decadas de contaminación acaban de regresar a Tierra. Y muchos se preguntan, ¿es un desastre natural? Así como tienen que asustarse en los comentarios. Y si les gusta de verdad, den mucho like con harto cariño, vamos a crecer. Y véanos de nuevo en YouTube para mayor impacto. Ya que nos van a mierda. Ah, y sean solidarios así como este amigo. Un gran abrazo y nos vemos el siguiente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.